Aquí estoy, luchando por un sueño, no sé dónde llegaré Pero sé que el mundo está girando y no se mueven los pies Quiero ser quien dirija mi vida, no quiero que me ayudéis Y al final se tienen que dar cuenta que esto tiene que cambiar Despertar cada mañana con ganas de libertad Apretando bien los dientes preparados para luchar No podréis callar mi canto porque nunca atenderéis Que no buscamos dinero, que no queremos poder Quiero ser el padre de tus hijos, que nos alimentes bien Vivir bien, que no falte trabajo, que de ir yo me encargaré Para que se lleven los bolsillos y se compren un chalet Ya está bien, de robar a los costes dos los que tienen el poder Despertar cada mañana con ganas de libertad Apretando bien los dientes preparados para luchar No podréis callar mi canto porque nunca atenderéis Que no buscamos dinero, que no queremos poder Despertar cada mañana con ganas de libertad Apretando bien los dientes preparados para luchar No podréis callar mi canto porque nunca atenderéis Que no buscamos dinero, que no queremos poder No podréis callar mi canto porque nunca atenderéis Quiero ser el padre de tus hijos, que nos alimentes bien Vivir bien, que no falte trabajo, que de ir yo me encargaré Para que se lleven los bolsillos y se compren un chalet Ya está bien, de robar a los costes dos los que tienen el poder Despertar cada mañana con ganas de libertad Apretando bien los dientes preparados para luchar No podréis callar mi canto porque nunca atenderéis Que no buscamos dinero, que no queremos poder Despertar cada mañana con ganas de libertad Apretando bien los dientes preparados para luchar No podréis callar mi canto porque nunca atenderéis Que no buscamos dinero, que no queremos poder Despertar cada mañana con ganas de libertad Apretando bien los dientes preparados para luchar No podréis callar mi canto porque nunca atenderéis Que no buscamos dinero, que no queremos poder Despertar cada mañana con ganas de libertad Apretando bien los dientes preparados para luchar No podréis callar mi canto porque nunca atenderéis Apretando bien los dientes que no queremos poder Despertar cada mañana con ganas de libertad Apretando bien los dientes preparados para luchar